Porque sí ha hecho algo, ¿no?, para que fuera así. Ha apostado, ¿no?, por ello. Bueno, yo encuentro que es un premio merecidísimo. Nurías Pérez, una referencia para nuestro oficio, un ejemplo, una vida entera dedicada al teatro, con sinceridad, con entrega total. Es un ejemplo, es un ejemplo. Yo la admiro personalmente muchísimo, pero no soy el único. Todos los miembros del jurado piensan lo mismo. Y a celebrarlo, pienso que representa nuestro teatro en el mundo entero, en los festivales del mundo entero más prestigiosos, Nurías Pérez Triunfado. Es conocida y reconocida. Lo que sí es que es más merecido todavía, creo, el premio, porque el teatro de lengua hispana, evidentemente, tiene menos proyección que el teatro de lengua anglosajona. Entonces, pienso que también es una manera de celebrar, aplaudir y ayudar a una grandísima artista, no del mundo anglosajona. Muchas gracias.